¿Qué onda bandita? Bienvenidos a Jueves. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Una es de Tailandia y la otra de Baja California. ¿Quieren saber qué le son? Acompáñenos. Venga a verla. Baja Brewing Co. nos trae esta cerveza ale ligera y frutal, con un toque de dulces frambuesas en su aroma, siempre en temporada. Un popular sustituto de la champaña o vino blanco. Esta cerveza tiene 5.5 grados de alcohol. Singa es una cerveza tailandesa rubia. Esta lager con 5 grados de alcohol es la más antigua en Tailandia y la más popular también. Singa es una cerveza de tipo Pils, de baja fermentación, creada por la cervecería Patum Tan en Tailandia. Ahora sí, a probarla. A ver, dicen que esta es con sabor a frambuesa. Vamos a ver si es cierto. Que como un buen vino. Y esta, por su parte, es una lager. O sea... A ver, a ver, a ver, a ver. Tú me lo quieres ir para abajo, me inventes. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Me dejáñase todo. Es una lager. Vamos a ver. Su color es dorado. La carbonatación es media. La espuma es muy, muy blanca. Vean, qué bonita carbonatación tiene. Esta carbonatación es baja, ¿verdad, amor? Sí, esta es muy baja. Y, pues, vamos a probar, a ver. Esta, lo que se me hizo interesante de esta, es que es de Tailandia, desde 1933. ¡Ay, caray! Tiene dos animalitos aquí. Este, que es un león, es un león mítico, que se llama Zinga. Y que se presenta en las leyendas míticas de los hindúes. Y acá tiene el ave, que representa a la familia real. Y que representa que está probada por la familia real esta cerveza. ¡Mmm! ¡Qué interesante! Esta cervecita, se, bueno, nació en el 2007. Le hicieron dos personas que, bueno, papá e hijo, que vinieron de... ¿De dónde? Perdón. De, de Colorado. Y ellos, también, un sorprendimiento, lo pusieron ahí en... En San José, creo que es San José del Cabo. Sí, San José del Cabo. Y empezaron con un brewpub. Sí, se dice brewpub. Ajá, que ya se le hizo acostumbrar a los locales y les gustó mucho la cerveza y ya son muy famosillos ahorita. Este, perdón, no es... Este es el color dorado de esta. Y esta es rubia. Este, este es una ale y este es una lager. Este es una ale porque su fermentación se da... ¡Está buenísima! Se da en la superficie del líquido. Y este es una lager porque la fermentación se da en el, en el fondo del líquido. Entonces, por eso son diferentes. Qué inteligente eres, amor. No, mi amor, me gusta estudiar nada más. Sabe a frambuesa muchísimo. Su aroma es cítrico, el sabor es muy suave, por lo cual es muy fácil de digerir, muy fácil de beber con cualquier cosa. Y vamos a probar esta. Desde que la huele, huele a frambuesa. Saben, me da el sabor como a Navidad. ¿Verdad? Está muy rica. Está demasiado rica. Está muy rica. Sí, es como un vino. Es como un... Ajá, es como un vino. Pero como un vino bien ligerito, así con el... También tirándole como un ponche con más alcoholcito. La verdad está muy riquísimo. Sí, la verdad sí la recomendamos mucho. Yo creo que... Y también esta también está muy buena. Sí quedaría... Muy, muy liger. Quedaría muy buena esta cerveza como para acompañarla ahora que viene la temporada navideña. Se puede tomar con... Se puede tomar como... Ese decía que el maridaje era con sushi, con ensaladas. Pero yo creo que también quedaría con... O sea, decía que simplemente se puede tomar como... Como un buen vino o como champaña o algo así, ¿no? Decía... Pero la verdad está... Está buenísima. Está buenísima. Y esta de Tailandia también está muy, muy rica. No es como... Si quieren probar algo diferente... Bueno, no tan diferente porque... No es un sabor que digas... Uy, qué diferente. Pero sí está... Ajá, pero está rica. Está rica. Esto sí es. Esto sí es un sabor exótico muy sabroso. Y la verdad, la verdad, la verdad. Hay otras cervezas que tienen sabores dulces. Que la verdad... Que no están tan chidas. En pan hagan muchísimo. Y esta está en su punto. En su punto. En su punto. Está súper sabrosa, súper rica. Bueno, pues aquí están nuestras recomendaciones del día de hoy. Espero les hayan gustado. Pruébenla. La verdad, pruébenla. Les va a gustar mucho. Este nos costó 89 pesos. Yo creo que por la importación. Por la importación. Sí. Sabe muy caro. Porque, pues, supongo que ya debe ser muy barata. Y esta costó 49 pesos. Que los valen cada centavo, la verdad. Y aparte, pues, apoyamos a la economía de nuestro país. Sí. Fui. Bueno, esperemos les hayan gustado nuestras recomendaciones. Sí. Pongan ahí abajo. Sí, yo lo recomendando. Sí, sus cervecitas que ustedes les gustan. Ah, aparte. Hay otras versiones de esta cerveza. Vamos a buscarla. Yo creo que sí. Hay una de avena. Ajá. Hay otras cuatro o cinco o más, ¿verdad? Son muchas. Son muchas versiones. Como diez, creo. Vamos a buscarlas todas para probarlas. Ojalá y nos vea el que... Patrocínenos, por favor. Que nos manden unas. No somos tan borrachitos. No, la verdad, está muy buena. La verdad, muy recomendada. Y como dice Rayito, síganos mandando sus recomendaciones. Esperamos encontrarlas. Muchísimas gracias. Porque es un caos encontrarlas aquí. Y antes de que pongan de que tengo aquí un alien, no es un alien. Es un fuego. Es un fuego. Y se lo voy a pagar. No. Muchachos. Nos queremos mucho. Sigan viendo. Sigan viendo nuestro contenido en YouTube. Ya vamos a estar ahí, yo creo que más seguido. Sí. Y síganos apoyando. Muchas gracias por el cariño. Por las muestras de afecto de todos ustedes. Los queremos muchísimo. Y, pues, ¿qué? No hay más que decir. Los queremos un montón. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!